Música Ella no sabe mejor lo que en la cama, pero se prepara el sol cuando se marcha y vuelve a los ojos de la ventana Música Y se detiene el tiempo en tu cara, y se te acaba el encuentro de nada Pero en el piso y en el cielo no sabes ni como me llaman Y es que siquiera el Virgen te habla, sientes que el silencio en un viaje Quieres gritar y gritar y gritar y me cuentan palabras Música 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 Todo tiene solución sobre tu cama, pero se te apaga el sol Cuando se marcha y cuelga los ojos de la ventana Y mi piel te provoca y se detiene el tiempo en tu cara Y se te apaga el cuento de hadas, y se te apaga el viejo del cielo de los padres Y no como te llamas Y si no entiendes bien que te hable, entiendes que el silencio entrega Si no quieres pensar y no encuentras palabras Cuando se marcha y cuelga los ojos de la ventana Y mi piel te provoca Un saludo Un saludo Y se detiene el tiempo en tu cara Se te acaba el cuento de hadas Y se te muero el piso de los cielos y los solos Y como no te llaman Y siempre que la Virgen te habla Siempre que el silencio te enviará Y en el vital que hay